Hola amigos, les voy a mostrar cómo dibujar piezas o sólidos en AutoCAD de una forma fácil y sencilla, con herramientas básicas del AutoCAD. Entonces para esto tengo este otro ejemplo, en un anterior dibujo hice otra pieza, esta vez voy a hacer este sólido de acá. Entonces vamos a comenzar por dibujar la base, damos cuenta que la base es de 100 por 50 por 15. Entonces vamos a hacer de una forma rápida con la herramienta Box, ¿correcto? Entonces dibujamos un sólido aproximado rápido para hacerlo de una forma lo más rápido posible. Le hago clic izquierdo, clic normal, clic derecho propiedades y acá voy a cambiar sus dimensiones. Entonces longitud es en X, la primera dimensión de la longitud es X, este es Y y este es Z. Entonces en X, ¿cuánto tengo? En esta dirección tengo 100, ok, se va a ir reduciendo, no hay problema. Después le hago zoom y la siguiente es Y, 50, correcto, 50. Y la siguiente es 15, como vemos en el dibujo. Entonces acá está, hago doble clic en el botón del centro para hacer un zoom extends. Acá está, voy a reducir un poco. Ya que está, ya lo tengo. Entonces, en el siguiente paso, primero voy a activar la vista en paralelo. Le hago clic derecho en este cubo de orientación, vista paralela. Y lo siguiente para dibujar con mayor facilidad, voy a activar acá, en vez de vista realística, voy a hacer, voy a ver el dibujo en vista X-Ray. Entonces, ya está activado, lo veo transparente. Y lo siguiente, voy a dibujar estos dos orificios. Lo voy a hacer mediante sustracción y voy a dibujar dos cilindros para poder restar. Entonces, veo que es 15 por 15. Voy a dibujar en la base o arriba para que vean cómo también se puede hacer acá. Acá me voy, voy a desactivar el OSNAP con F3 y voy a activar el tracking polar, correcto. Entonces, le voy acá, cojo este de acá y lo activo. En este caso ya está activado. Y, como se dan cuenta, la orientación me da como un rayo. Entonces, espero el rayo verde y dígito 15. De acá para el otro lado, espero el rayo, 15. Y ya tengo el centro de estos orificios. Hago lo mismo acá, rápidamente. Activo el OSNAP F3. El rayo, desactivo el OSNAP. Es 15. Y otro 15, correcto. Ya está. Ahora me voy a los cilindros. F3 para activar el OSNAP. Acá está. El radio es acá, diámetro 2, entonces 6. Y pongo una dimensión cualquiera. Recuerden que es para solo restar. Entonces, copio esto. Me voy a copiar. Acá. Me voy al otro. Acá está. Al otro centro. Y pongo restar. Vamos a cerrar o no. Este. Selecciono con clic. Izquierdo. Enter. Selecciono con cuáles lo voy a restar. Con estos dos. Clic izquierdo, clic izquierdo. Y. Enter. Ya están los orificios. Ahora voy a hacer el biselado de acá. Con fillet. Filet. Acá está. Y veo que el fillet es con radio 15. Entonces pongo. Acá no me deja ver. Lo voy a poner un poco por acá. Para que se vea. Y pongo radio 15. Selecciono. Este de acá. Otra vez Enter. Ya. Ya se hizo el fillet. Ahora voy a rotar un poco la vista. Aprieto Shift. El botón del centro del mouse. De la rueda. Voy a girar para seleccionar bien este punto de acá. Ok. Ahora de nuevo. Fillet. Radio. Ya está. 15. Enter. Selecciono. Esta línea de acá. Que voy a hacer el fillet. Enter. Y otra vez Enter. Correcto. Ya está. Esta parte de la base. Ahora. Voy a rotar de nuevo Shift. Aprieto la rueda. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar. Estas líneas de acá. Para ir. Descongestionando. Correcto. Línea. Recuerden que esto lo estoy seleccionando así. Porque tengo activado. Acá. La selección cíclica. Entonces línea. Línea. Y acá otra línea. Entonces. Ahora sí. Continuamos. Vamos a hacer la pieza. Que conforma la parte de arriba. Aparte. Vamos a hacerlo. Fuera. De la primera pieza. Para hacerlo más fácil. Entonces hacemos una caja. En esta parte de acá. La dibujamos aproximadamente. Como hemos visto anteriormente. Y hacemos la longitud X. Que vendría a ser. 38. 38. Ancho. En I. 15. Y el alto. Es 65 menos 15. 15. Ya estamos. Ahora. Voy a. Rotar un poco esto. Y voy a hacer una línea. Para guiarme. De 100. Acá. Espero el rayo. 100. Correcto. Voy a copiar. Este de acá. Agarrarlo. De este vértice. Y lo copio. Acá. Ya estamos. Ahora. Voy a dibujar. Estos. Dos de acá. Vamos a rotar. También. Y voy a dibujar. Voy a dibujarlo aparte. Y después lo. Lo copio. Acá está. Viene a ser. En X. 15. El. Ancho. Viene a ser. 46. Y el alto. 50. Lo voy a copiar. Mover. El primero. Lo muevo. De acá para acá. Voy a rotar. Y. Esta pieza de acá. Lo. Copio. Acá. Ya está. Ahora. Puedo dibujar ya esta parte. De acá también. Si quiero. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces. Me voy a ver. Acá. Creo que se puede ver. Mejor. Entonces. Acá. Para llegar. A este semicírculo. Tengo que bajar 25. Correcto. De acá. Quito. El Osnap. Con F3. Voy a hacerlo. Hacia abajo. 25. 25. Acá. El ancho 24. Y. Nada más. Ahora. Dibujo. Ajá. Entonces. Tengo que dibujar. En esta parte de acá. Que viene a ser la parte frontal. Correcto. Entonces. Me voy acá. Y. Busco. Front. Frontal. Para que me cambie las coordenadas. X y. En la parte donde quiero dibujar. El círculo. Hago clic. Ya está. Ahora sí dibujo. El círculo. Está bien. Entonces. Voy a. Acá. Cerrar esto. Ya. Y si quiero dibujar. En este mismo plano. En este mismo plano. Recuerden que también lo pueden hacer con. Estos. Este cambio de coordenadas. Con tres puntos. Entonces. Primero me pide el origen. Luego voy a cambiar el origen acá. Después le pide. El X. A ver. Vamos a mover esto de acá. Para que se vea. Ya. El X. Acá. Y. Después. El I. Vamos a hacerlo acá. Y ya está. Entonces. Ahora el sistema de coordenadas. Está justo en el mismo plano. Dibujamos. Una polilínea. Para terminar. De cerrar. Esta área. Aquí. Aquí. Enter. Y. Aplicamos. El comando. V. Poli. Para poder crear. Una polilínea. En. El borde. De toda una área. En este caso. Quiero de toda esta área. Voy a aplicar. Acá. Clic. Y en este caso. Esta que me impide. Se está. Este. Lo tocar. Probablemente. Confundiendo con alguna línea. Que. Que esté por ahí. Entonces lo voy a sacar. Aparte. Tengo esta polilínea. Y esto. Lo voy a copiar aparte. O mover. Lo muevo por acá. Y. Acá. De nuevo. Aplico. V. Poli. Y. Pico. Acá. Y ya está. Entonces. Esto. Le hago clic. En mover. Desde aquí. Hasta. Aquí. Correcto. Ahora. Seguidamente. Aplico. El comando. Press. Pull. El de acá. Selecciono. La polilínea. Y. Le doy. La longitud. Que en este caso. Es 46. Y listo. Ahora. Voy a hacer. El fillet. De acá. Y. Me voy. A este comando. Aquí. 15. Ya está. Enter. Enter. También acá. 15. Ya está. Enter. Enter. Correcto. Ahora. Voy a girar un poco. Esto de acá. Un poco más. Y. Voy a hacer. Esta. Este slice. ¿No? Con este. Comando de acá. Pero primero voy a hacer una guía. Entonces me voy acá. Voy a quitar el snap. Y. Es 15. Es 15. Acá. Es 15. Y. Acá está. Acá también voy a dibujar otra guía. Perpendicular. Acá. Listo. Entonces hago slice. Correcto. De este sólido. 3D sólido. Y. Enter. Yo ahora selecciono 3 puntos. Correcto. Este. 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 Y este. Enter. Ya. Este sólido. Lo vuelo. Y de igual forma. Acá. O sea. Ya lo tengo. Simplemente. Lo borro este de acá. Y. De nuevo la copia. De nuevo la copia. Ya con el sólido. Ya. Rebajado. Este. Lo copio. Acá. Ya está. Ya tengo. Esta parte del sólido. Y todo el sólido en conjunto. Ya está. Prácticamente terminado. Voy a irme de nuevo. Al. CSS. Word. Esto. De acá ya lo voy a borrar. Todo lo que son líneas. Que no son necesarias. Voy a mover todo. Esto. Hacia arriba. De una vez. Hasta acá. Y. Voy a. Juntar todos los sólidos. Entonces. Con la herramienta. Unión. Voy a. Juntar todos los sólidos. Selecciono todo. Y. Enter. Entonces ya está. Es todo un sólido. Lo voy a mover. Para que queden las líneas. Que utilizamos de aquí atrás. Y borramos. Esto. Y ahora si tenemos el sólido. Voy a poner. Vista. Realística. Y. Acá tenemos el sólido. Correcto. Voy a de nuevo. Colocar en vista. X. Ray. Rayos X. Y voy a hacer. Esta. Parte de acá. Este fillet. De estas zonas. Rápidamente. Lo que hacemos es. Fillet. Seleccionamos. Y. Vamos a darle. Uno de fillet. A ver. Como queda. Enter. Y como se dan cuenta. Si se ha creado. Aproximadamente. El mismo fillet. Hacemos el mismo procedimiento acá. Enter. Ya. Tenemos. El radio configurado. Enter. 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 Vamos por el otro lado. Apretamos. Como. Invocamos. El mismo comando. Apretando. Enter. Clic. En la línea. Enter. Enter. Y. Así continuamos. Con los siguientes. Y listo. Ya tenemos. Esta parte. Ah. Y por último. Se nos olvidaba. Este. Este orificio. Entonces. Vamos a. Poner. En una posición. Que podamos ver. Esta parte. Ahí. Me parece que está bien. Entonces. Lo vamos a hacer. De la siguiente forma. Acá una línea. Acá. Otra línea. Acá está. Este es el centro. Del círculo. Voy a. Colocar. El. El sistema de coordenadas. En la parte derecha. Entonces. Selecciono. Derecha. Y voy a dibujar. O de frente. Vamos a dibujar. Un cilindro. De radio. Cinco. Correcto. Y lo voy a estirar por allá. Enter. Y ya está. Ahora. Voy a girar. La vista. Para que vean. Entonces. Simplemente. Lo que hago es. La resta de sólidos. Este. Que viene a ser. El sólido principal. Menos. Este. De acá. Y listo. Ya están los orificios. Ahora sí. Quedó. Completamente terminado. El sólido. Voy a verlo. En su vista realística. Ya está. Y con el biselado. De por acá. Le voy a quitar. Estas líneas de ayuda. Y ya está. Pueden ver. Está el sólido. Completamente terminado. Con el biselado. Inclusive. Interior. Bueno amigos. Eso sería todo. Si le gustó. Ada clic. En me gusta. También pueden compartir el video. Con sus amigos. O colegas. Suscríbete al canal de YouTube. Para recibir más videos. Les invito a entrar. A la página de Facebook. Google más. Y Twitter. Donde podrán encontrar. Más. Tutoriales. Y tips. Y trucos. De autocad. Puedes acceder al Facebook. Twitter. YouTube. O Google más. A través de los iconos. Que se encuentran en el video. O también. Van a encontrarse los links. En la parte descriptiva del video. Y bueno. Eso sería todo. Que tengan. Muy buen día. Hasta luego. Lo que pasa es todo. Gracias por ver el video.